Ahocha.info Han sido detenidas trabajadoras de limpieza, han sido detenidas sindicalistas por hacer acciones públicas que están aceptadas en el marco europeo, que por ejemplo organizaciones como Greenpeace hace y no ocurre nada. Pero cuando es el sindicalismo quien se moviliza, cuando es el sindicalismo quien se empodera, son las trabajadoras, las trabajadoras de limpieza, las fundamentales, las esenciales, el poder se moviliza y los que están aquí, que son los trabajadores que sí que no son esenciales, proceden a detenciones de sindicalistas y de trabajadoras. La operación sigue abierta y puede alcanzar el número, la cifra de 11 personas. Por tanto, nuestra primera reivindicación es directa al delegado del gobierno español en Navarra para decirle que esas detenciones no se lleven a cabo y no por una cuestión parcial, sino porque en cualquier democracia, y así funcionan las democracias, con las detenciones no se hace propaganda y lo que deberían hacer es notificarle a esas personas trabajadoras su situación y ellas comparecerán. Por tanto, esa es la primera reivindicación. Y la segunda es poner el foco en las acciones públicas que se llevaron a cabo, como digo, públicas y que sirvieron para denunciar el bloqueo que la patronal estaba llevando a cabo en el convenio de limpiezas de Navarra. Dos trabajadoras bloquearon el camión de ISN para denunciar ese bloqueo y para luchar en defensa de sus derechos y para decir que si de verdad son esenciales tienen que tener unas condiciones dignas. Pues bien, a ellas les detienen, pero al responsable de la empresa, el señor Elizalde, muy conocido por los jueces y muy conocido en los juzgados de Iruña, porque son múltiples los juicios que tiene día a día por fraudes en la contratación, por no pagar de acuerdo a convenio las nóminas, no le pasa absolutamente nada. Por eso estamos ante una injusticia y, como decimos siempre, ante una patronalización de la justicia. Y en otro lado, la otra acción por la que han sido detenidas las personas son por denunciar en la CEN la contratación discriminatoria que sufren las mujeres y también la brecha salarial. Como decimos, la policía, estos trabajadores de aquí, que no son esenciales, nunca se encargan de acudir a la patronal para investigar los accidentes laborales o, como decíamos, los fraudes en la contratación y en el pago de las nóminas que se dan. Esta es la doble vara de medir y esto es lo que denunciamos hoy aquí desde el sindicato LAB. Los compañeros, como responsable debería decirle que según el artículo 14, 18... ¿Quieres mi número? No, quiero que cumplan la ley. Se lo va a informar. ¿Quiere firmar el acta? No, no quiero, quiero que cumplan la ley. ¿Quieres copia? ¿Quieres copia o no? Sí, quiero copia. Vale. Pero conocen la ley, ¿no? Sí, sí. ¿El artículo 18? De Real Decreto, 1487, barra 1987, ¿sí? Sí. Ah, pues le obliga a identificarse. A llevar en un sitio bien visible. Muchas gracias. Chao, cha punto y Ufo...